El proceso electoral para las elecciones del 1 de julio del 2018 ha empezado. Ese día, la ciudadanía podrá elegir al presidente o presidenta de la República, a quienes integrarán ambas cámaras del Congreso de la Unión, conformadas por 500 diputaciones federales y 128 senadurías. En nueve estados se renovarán gobernaturas. En Oaxaca no es el caso, pero sí renovaremos a las autoridades de los 570 municipios. Por primera vez también en el 2015, un mayor número de mujeres resultaron electas en este proceso electoral anterior, pero todavía estamos lejanas a alcanzar la paridad en Oaxaca. Esto que en número se refleja con el 50% de hombres y 50% para las mujeres. Pero veamos los números. Oaxaca se conforma de 570 municipios. 153 se rigen por el sistema de partidos políticos. Para el trienio antepasado del 2010 al 2012 fueron electas 12 mujeres. En el trienio pasado, la cifra se redujo a una tercera parte. Solo ocho mujeres fueron electas al frente de una presidencia. del 2012 al 2015. En el actual, que empezó en enero del 2016 y concluye en diciembre del 2018, tenemos que decirlo, el salto fue impresionante. 38 mujeres electas, casi el 25% de los 153 municipios que se rigen por partidos políticos. Un gran avance sin duda, pero apenas la mitad de la paridad numérica que se requiere para equilibrar la balanza en la toma de decisiones a un nivel municipal. En el Congreso local los números son más alentadores. Para la legislatura que comprendió el periodo del 2007 al 2010, solo existían 9 diputadas locales, el 21% de las 42 curules. En la legislatura que le siguió del 2010 al 2013, la cifra aumentó a 16, el 38% de la totalidad de diputados. Igual que en la legislatura del 2013 a 2016, tomaron protesta 18 diputadas electas. El crecimiento fue mínimo, pero nos acerca casi al 43% de la participación del poder legislativo, a poco más de 7 puntos porcentuales de la paridad numérica. Lo ideal es que tres mujeres, es decir, 21, conformaran cada legislatura. Esa es la cifra paritaria a la que debemos aspirar el año próximo. Y esto puede ocurrir en el proceso electoral al que ya estamos iniciando. Aunque en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto de la ley de instituciones y procedimientos electorales del Estado de Oaxaca, la legislación local tuvo que armonizarse en el marco jurídico nacional, sobre todo porque el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca no contenía ningún parámetro en materia de género, ni reglas para garantizar la paridad en la postulación de candidata sobre de candidatos. Fue preciso que en diciembre del 2015 el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca acordara aprobar los lineamientos en materia de paridad de género que deberán observar los partidos políticos, las coaliciones y candidaturas independientes en el registro de candidatas o candidatos. No se trata de una negociación ni una concesión, sino que es el derecho ciudadano de las mujeres a participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y los partidos políticos están obligados a ellos. Nosotras, desde nuestra organización, el Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, queremos ver esa disposición en el registro, en la lista de candidaturas que puedan cumplir con los parámetros de género, integradas por igualdad de número entre candidatas y candidatos en los municipios donde ellas verdaderamente puedan tener posibilidades de ganar la elección y para que la contienda electoral sea justa con perfiles de mujeres para llegar al poder y que contribuirán seguramente a la agenda de género y evitarán retrocesos en este aspecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.